Consenso y cohesión nacional. Es la recomendación del presidente de Grecia, Karolos Papulias, para afrontar la profunda crisis económica, tras constatar que un año después del enorme rescate extranjero, el país sigue amenazado por la bancarrota. Por ello, instó a los jefes de los cinco partidos parlamentarios griegos a remar juntos. En un encuentro a puerta cerrada, intentó recabar el apoyo político necesario para implementar el nuevo severo programa de recortes, aumentos fiscales y privatizaciones adoptado por el gobierno del socialista Papandreou. Un plan impopular que no logró el apoyo de la oposición. La reunión tiene carácter de máxima importancia debido a que Grecia afronta el peligro de impago de sus obligaciones estatales si se interrumpe el flujo de préstamos por parte de sus socios de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Una ayuda pactada en 2010 por un periodo de tres años y condicionada a severas reformas y ahorros del Estado.